Imagínate, hoy lo que tengo que hacer es empezar a hacer un programa para que interprete las instrucciones y mire, o sea que en la tabla van a estar las instrucciones que vos querés que le cambie la dirección y después ahí va a haber un programa que va a identificar las instrucciones y va a ver donde está la dirección y la va a cambiar, o sea que le va a agregar donde empieza realmente el programa pero imagínate, y eso va a ser pesado porque ahorita solo voy a empezar con una instrucción pero realmente tengo que abarcar todas las instrucciones que existen, imagínate y entonces, todas, hasta las que no tienen direcciones porque así no va a fallar el programa en algún momento y eso es lo que tengo que hacer ahorita porque si hago otra cosa después me voy a distraer en serio no va a funcionar bien pero si hago otra cosa después me voy a quedar tranquilo y entonces en serio voy a quedar en serio tantas cosas va a salir, ¿qué? en serio en serio en serio